¡Buenas noches! ¡Hola, hola! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Vamos, Susana! ¡Vamos a cantar, dice! Amiga, toqué me besiando Dile, que yo sufro por él Amiga, tú que me ves sufriendo Dile, que yo sufro por él ¡Escucha! Dile, que lo quiero mucho Y dile, que por él yo sufro ¡Díselo, díselo! Dile, que lo amo tanto Y dile, lo sigo esperando Y dónde está la chica solteras un grito Amiga, tú que sabes de mi dolor Dile, cuéntale, que yo aún lo sigo queriendo No llores, Susana, no llores Hay amores que fácilmente no se pueden olvidar Pero tal vez, porque han dejado huellas en el corazón Así es el amor amadoso Y dónde están los manitos La gente del paraíso, la molina ¡Ay, ay! ¡Feliz Arellano! ¡Carritos, mis gallas! ¡Y manita! ¡Ciempre contigo, Susana! Amiga, toqué me besiando Dile, que yo sufro por él Dile, que yo sufro por él Dile, que lo quiero mucho Y dile, que por él lo sufro Dile, que lo amo tanto Y dile, lo sigo esperando Amiga, dile, que ya vuelva Amiga, dile, que ya vuelva No puedo volver sin él Amiga, dile, que regrese Sino que te enamoré Por eso yo no me enamoro Porque el amor Me hace sufrir Me hace llorar amoroso Escúchame Por eso ¡Ahora sí, lo bailamos! ¡Dónde están las chicas o demoradas! ¡Ahí están las chicas! ¡Páganle sabor! ¡Páganle sabor! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Así que como yo toda la pinta voy a ser soltera! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Rico mami! ¡Rico mami! ¡Con sus ganacarejas! Esa cinturita, esa caberita, esa cinturita, esa caberita ¡Sacude! 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 ¡Vamos muñeco como se baila! Esa pisadita, esa mabidita, esa pisadita, esa mabidita ¡Se luce! ¡Se luce! ¡Se luce! ¡Se luce! ¡Sigue, sigue! ¡Y ahora vamos! ¡Como zapatea Susana Pareja! ¡Sapatea Susana! ¡Así! ¡Así! ¡Esa muertecita! ¡No me pregunto! ¡Se cansaron! ¡Y las manos arriba! ¡Y las maritas arriba! ¡Dónde está la manchita más llena! ¡Y dónde están los aplausos para Susana Pareja! ¡Muchísimas gracias al hombre de JL Producciones! ¡Unidos por nuestro folclor!